Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparável Tu ame como tu, bendito Deus Grandes tu fidelidades Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparável Tu ame como tu, bendito Deus Grandes tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparável Tu ame como tu, bendito Deus Grandes tu fidelidad Grandes tu fidelidad Amén Padre, serenciada por gracias, Señor Padre, grande es tu fidelidad para con nosotros, Señor Padre, tú nos guardas al entrar, al salir, Señor Gracias por todas las cosas, Señor, que tú nos das Tus bendiciones, Señor, sobre nosotros, Padre Padre, en esta hora, Señor, nos hemos dado cita, Padre, en este lugar Porque sabemos que tú te haces presente, Señor Nos hablas, nos visitas, Señor Nos tocas a cada corazón, Padre Pedimos tu presencia, Señor, aquí en este lugar Háblanos como tú siempre lo sabes hacer, Señor Visita, Señor, a cada corazón, Padre Ayúdanme a mí, Padre, te lo pido, Señor Padre, que todo lo que se vaya a hacer aquí en este lugar, Señor Padre, sea bajo tu control, Señor Para agradarte a ti, Señor Lo hacemos para tu gloria y tu honra En el nombre del Señor Jesucristo Amén De la bendiga, Dios nos puede tomar sus lugares Vamos a alabar al Señor Porque a eso hemos venido, amén Vamos a decirle, cuando Él vino a mi corazón Cuán glorioso es el cambio Cuán glorioso es el cambio Operado en mi ser Me lleva a vivir en el ser Más que me trajo su amor Envido a mi corazón Él vino a mi corazón Hoy feliz con la vida que Cristo me dio Cuando Él vino a mí Ya no voy por la celda Ya no voy por la celda Que el mar me trazo No solo encontré confusión Dispensando el pasado Jesús lo logró Cuando Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Soy feliz Soy feliz 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 Aleluya Cuando Él vino a mi corazón Y una sombra de duda Por eso es su amor Por eso es su amor Hoy feliz con la vida que Cristo me dio Cuando Él vino a mi corazón Cuando Él vino a mi corazón Y la verdad Sí Señor Es para siempre Es para siempre Es para siempre Aleluya 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 Sobre nosotros tu miseria Y la verdad, la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya a Dios Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya a Dios Gloria al Señor Amén, bendito sea su nombre Vamos a decirle, yo siento gozo en mi alma Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma, en mi ser Aleluya, gloria a Dios Como río llama viva Río llama viva Río y agua viva en mi ser Vamos cantando hasta que baje el poder Vamos cantando hasta que baje el poder La gloria a Dios La gloria a Dios Vamos cantando hasta que baje el poder Alza tus manos 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 Unos cantando hasta que baje el poder Alza tus manos Alza tus manos Alza tus manos Alza tus manos Encuentro yo, en ese número, me he destinado, me he destinado Las siete estrellas, son mensajeros, acá de edad, Pablo Uribeo, Lutero West y William Braga Para esta edad, para mi vida, mi corazón, no te olvides, y William Braga Para esta edad, cada día me siento más alegre Cada día me siento más alegre Aunque tenga que cruzar con dedo y paz Pero yo sé que les he prometido Pero yo sé que les he prometido ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! ¡Ay, victoria! Y mi copa llena está, llena está Y mi copa llena está, llena está El aceite que desiente Desde el trono celestial El aceite que desiente Desde el trono celestial Amén, gloria a Dios Padre celestial, gracias Señor, gracias una vez más Por hacerte presente aquí en medio nuestro Padre Padre vamos a recoger los diezmos y las ofrendas como parte del servicio Señor Padre y todo creyente debe de hacerlo Padre sabemos que es tu palabra y es un mandamiento Señor Que debemos de cumplirlo Señor Padre lo hacemos bajo revelación Señor Padre bendice Señor al que no lo puede hacer Provee un trabajo Señor Te lo pedimos, sabemos que Tú tienes bendiciones Señor Para cada hijo de Dios Padre lo hacemos para tu gloria y tu honra En el nombre del Señor Jesucristo Amén Sigo caminando por el mundo sin parar Amén 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 No puedo parar, soy un hijo de Dios, soy un caminante de fe. No puedo parar, soy un hombre, soy un hombre, soy un hombre. No necesito de ti, no me fuerzas para continuar hasta aquí. No voy a luchar para estar de pie, yo voy a llegar donde está Jesús. Te alzaré, pero en sus desvíos desideré. En ti no desistiré. Yo necesito, yo necesito, yo necesito de ti. Yo necesito de ti, dame fuerzas para continuar. No voy a luchar, no voy a llegar donde está Jesús. De ti no desistiré. De ti no desistiré. No desistiré. No desistiré. No desistiré. Leeré las peticiones. Solamente tengo dos. Y espero entenderlas. Ya las leí, pero a ver si lo vuelven a leer bien. Dice, amado Señor, salvador Jesucristo. Te amo, te bendigo y te amo. Gracias, amado, por ser nuestro proveedor. Santo, santo eres tú. Te pido por la bendición del trabajo. Que seas tú, tomando control absoluto del encargado. Que seas tú, decidiendo. Señor Jesucristo, te amo porque tú me amaste antes cuando estaba en delitos y pecados. Te pido, Señor, tu bendición en todos nuestros nuevos proyectos. Que tu divinidad sea siempre en nuestras vidas y respondiendo a nuestras peticiones. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por ser nuestro Dios, Padre, por ser nuestro todo en nuestras vidas, Padre. Estamos agradecidos, Señor, contigo, Padre. No tenemos palabras como agradecerte, Señor. Padre, pero en el fondo de nuestro corazón te amamos, Señor. Pese a nuestras debilidades, a nuestras faltas, a nuestros equívocos, Padre, te amamos, Padre. Perdona, Señor, si sabemos que te fallamos, Señor. Padre, ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes en tu palabra, Señor. Padre, y guárdanos, Señor, de todo mal, de todo peligro, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos de aquí en este lugar, Señor. Por cada niño, por cada joven, Señor. Seas tú guardándonos en el hueco de tu mano, Padre. Padre, pedimos por las peticiones de tus hijos, Señor. Padre, seas tú concediendo, Señor, Padre, conforme a la fe que hay en cada corazón, Padre. Padre, llénanos de ti, si nos faltas en fe de tu palabra, Señor. Padre, sabemos que aquellas promesas serían efectivas de nuestras vidas, Padre. Por eso te pedimos que tú te vacíes de nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Seguimos alabando al Señor. Esta es la novia del Señor. Esta es la novia del Señor. Casa de tu cuerpo. Puerta de tu cuerpo. Ven a tu cuerpo. Tu casa de corazón. Porque está ahí. Porque está ahí. Ven, ven, ven. Cristo a ti te llama. Ven, ven. No tardes mañana. No, Dios. Que por ti murió. Para darte la vida a mí. Es mi salvación. Para darte la vida a mí. Que bonito es andar con ti. Qué bonito es andar con ti. Eres mi pastor. Eres mi abor. Eres mi pastor, eres mi amor Qué bonito es andar con Cristo Qué bonito es Eres mi pastor, eres mi amor Eres mi pastor, eres mi amor Vamos descalando Vamos descalando peldaño Vamos llevando la cruz Consigo el camino angosto Con Cristo es mucho Vamos descalando Vamos descalando peldaño Vamos descalando peldaño Vamos descalando peldaño Vamos descalando peldaño Como ya tengo a Cristo Tengo a Cristo en mi Vamos descalando peldaño Vamos descalando peldaño Vamos descalando peldaña Levanto mis manos al cielo y Cristo fuerzas me... A veces me siento débil, a veces me siento débil, ya no puedo escalar... Levanto mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da... Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar... Levanto mis manos al cielo y Cristo fuerzas me... Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar... Levanto mis manos al cielo y Cristo... Por eso no puedo escalar... Levanto mis manos al cielo y Cristo... Bendito sea su nombre... En esta posición vamos a recibir la palabra del Señor... Vamos a decirle... En Jehová se gloriará mi alma... En Jehová se gloriará mi alma... En Jehová se gloriará mi alma... En Jehová no tengo vida eterna... Y con Él no hay nada que temer... Eres mi roca... Eres mi roca eterna... Escondedero fiel... Soy de mi Dios... Ayúdame a vencer... 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 Tengo vida eterna... Tengo vida eterna... Y con Él... No hay nada que temer... Es mi roca eterna... Soy de mi Dios... Soy de mi Dios... Ayúdame a vencer... Soy de mi Dios... Ayúdame a vencer... Ayúdame a vencer... Ayúdame a vencer... Dios les bendiga hermanos... Vamos a tomar nuestras Biblias... Y abrirlas en el libro de Génesis... El capítulo 6... Génesis... Génesis 6... Y empezamos... En el versículo 8... ¿Estamos todos? Dice así la palabra... En el nombre del Señor Jesucristo... Pero Noé halló gracia... Ante los ojos de Jehová... Estas son las generaciones de Noé... Noé varón justo... Era perfecto en sus generaciones... Con Dios caminó Noé... Y engendró Noé tres hijos... A Sem... A Cam... Y a Jafet... Y se corrompió la tierra delante de Dios... Y estaba la tierra llena de violencia... Y miró Dios la tierra... Y he aquí que estaba corrompida... Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra... Dijo pues Dios a Noé... He decidido el fin de todo ser... Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos... Y es aquí que yo los destruiré con la tierra... Hazte un arca de madera de gofe... Harás aposentos en el arca... Y la calafatearás con brea por dentro y por fuera... Vamos a orar... Señor Jesucristo... Honodoso Dios y Padre de nuestras vidas... Estamos agradecidos contigo Señor... Por esta oportunidad que nos das de estar en este lugar... Padre lo más importante para nosotros... No son esas cuatro paredes... Aunque está bien el lugar Señor... Mi compañerismo también está muy bien Señor... Cantar tus alabanzas... Es glorioso para nosotros Padre... Pero lo más importante es que tú estés aquí con nosotros Señor... Queremos darte las gracias... Porque tú nos has cuidado en esta semana y en este día Señor... Si estamos aquí no es por nosotros mismos... Sino por tu gracia y tu infinita misericordia... Que sería de nosotros Padre... Si tú no estuvieras a nuestro lado... Por eso te agradecemos Señor... Porque todo lo que somos y todo lo que tenemos es gracias a ti Padre... Queremos bendecir tu nombre en esta tarde... Sabiendo Dios que no hay un Dios tan grande como tú... Solo en ti podemos confiar y esperar Padre... Porque tú has probado... A través de los siglos Señor... Que tú eres el único Dios... Sobre todas las cosas... Humildemente pedimos perdón Señor... Por nuestros errores y nuestras fallas... Como humanos te fallamos Padre... Pero tú conoces nuestro corazón y la intención... Que hay detrás de ellos Señor... Tú sabes que queremos honrarte a ti Señor... Y agradarte con nuestros pasos... Por eso bendícenos en esta noche... Que tú puedas hablar a cada corazón Señor... Necesitamos tus palabras... Las palabras de todo hombre fallarán... Pero tus palabras nunca pasarán Señor... Bendice la lectura de tu palabra... Y que tú puedas dar la correcta interpretación Señor... A cada uno según sus necesidades... Te necesitamos Padre... Y te damos la honra y la gloria... Pidiendo que tú tomes ese indigno siervo tuyo... Y que tú puedas hablar a tu pueblo... De la manera que sólo tú sabes hacer Padre... Corazón a corazón... Dícenos Padre... Porque sin ti estaríamos perdidos... Y pedimos esas cosas sabiendo que tú estás con nosotros... En el nombre del Señor Jesucristo... Amén... Tome sus lugares por favor hermanos... Sean bienvenidos a la casa de nuestro Señor Jesucristo... Saludamos a cada hermano... En este lugar... Los hermanos a través del internet... Que Dios esté bendiciendo sus corazones... Sus vidas... Que Dios bendiga a nuestros hermanos también... Que nos visitan de Girona... Que Dios... Llene sus corazones con su palabra... Están contentos de estar en la casa de Dios... Dijo el salmista... Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos... Por eso es un motivo de alegría... Aunque muchos están cansados... Sabemos eso... Pero es un motivo de alegría estar en la casa de Dios... Para gozarnos con su presencia... Vamos a hablar por unos minutos... Por unos momentos... Por un momento la palabra de Dios... Así como puso el mensajero de Dios como título... Y puso el arca... Amén... El arca... Si leemos una vez más... Génesis 6... Dice... El versículo 8 dice... Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová... Y dice... Esas son las generaciones de Noé... Noé, varón justo... Era perfecto en sus generaciones... Con Dios caminó Noé... Bien... Nosotros... Todos sabemos que nosotros vivimos en la edad de la odisea... Aunque... Esta edad que nosotros vivimos... Dice el mensajero... Es una edad perversa... Pecaminosa... Una edad engañosa... Por todas las cosas que nosotros podemos ver... Pero nosotros como hijos de Dios no estamos en la odisea... Estamos apartados... Como digamos como edad... Si... Pertenecemos a ella... Pero no como iglesia de Dios... ¿Aman al Señor? Fíjense que nosotros vivimos en una edad tan engañosa... A tal grado que la gente no sabe lo que quiere... Hoy en día... La... El derecho se ha... Pervertido... La mente de las personas se ha pervertido... A tal grado que... La persona... Los hombres... Las mujeres... Incluso los niños... Porque... Es a eso que apunta el diablo... A dañar la mente de los niños... Ellos no saben... Lo que quieren ser... Eso es lo que más se escucha hoy en día... Un hombre... Quiere ser mujer... La mujer quiere ser hombre... El niño ya no es ni hombre ni mujer... Es un nuevo género... Que no... Dicen... No soy ni hombre ni mujer... O sea... ¿Qué es? Un ser... Es un ser... Es una locura... Hay unos que se casan con árboles... Hay personas que hacen unas... Unas perversiones... Que ya... Ya... Están fuera de lo normal... Gente que se casa con la naturaleza... Con la tierra... Con... El otro día estaba hablando con él... Y decía... La gente tiene que estar... Muy loca... Es que ya no saben qué hacer más... Pero eso es la confusión que el... El demonio ha puesto en la mente de las personas... Para que ellos crean la mentira... Todo el mundo reclama tener derechos... Hoy en día... Pero... La gente se olvida que tiene también obligaciones... Es verdad... Tú tienes un derecho como persona... Como ciudadano... De disfrutar de cierta libertad... Pero la libertad... La gente lo convierte en libertinaje... ¿Ya? Y ellos... Es que es una cosa... Bastante terrible... Porque... Si nosotros no nos damos cuenta... Cuando empezó ese movimiento... Más... Digamos así... Más... Explícito... Digamos así... De los... LGBTIQ... Y tantas cosas que hay ahí... Al principio... Si... Si una... Si... Una pareja... Un hombre o una mujer... Estuviera en un parque... De una manera inmoral... Automáticamente... Llegaba una... Las personas llamaban a la policía... Diciendo... ¿Cómo así que mis... Los niños no tienen por qué ver eso... Por favor... Vayan a su casa... Y hagan lo que... Pero en cada quien... Su lugar... Y su privacidad... Y antes era así... Pero... Cuando estos espíritus... Empezaron a alborotarse... Y empezaron a hacer... Las... Las... Sus... ¿Cómo dice? Su... Su revolución... Esa gente salía desnuda por la calle... Como si nada... Reivindicando un derecho... Un derecho... Como si todo el mundo tuviera que verlos... Y todo el mundo tuviera que agachar la cabeza... Y decir... Que pobrecitos... ¿No? Pobrecitos... El hombre no sabe... La mujer... Es una depravación... De lo que es correcto... Nosotros como hijos de Dios... Es... Es... Es un poco... Digamos... Eh... Complicado... Desde la perspectiva... De... De que uno sabe lo que dice la palabra... Aceptar eso... Es complicado aceptar eso... Porque uno sabe... Que es lo que guía a las personas a hacer eso... La persona no está en su mente cabal... Para llegar un día y decir... No... Yo soy otra cosa... ¿Ya? Es que antes habían dos géneros... Hombre y mujer... Ahora hay más de doscientos... Es... Es una locura... Pero... El objetivo del diablo... Es dañar a la mente de las personas... Sobre todo a los niños... ¿Por qué? Porque el diablo quiere hacer... Que todo se vea normal... Ahora que el niño tenga un compañerito... Que se cree mujer... Esto tiene que ser normal... Y él tiene que llamar al chico... Ahora... Ella... O ella... O como sea... Que quieran poner el alfabeto... ¿No? Y entonces... El niño tiene que asumir eso... Y decir... Tranquilo... Y entonces a medida que crece el niño... Todo es normal... Entonces el pecado se vuelve normal... Entonces ya no hay problema ninguno... O sea... Ya no hay un problema... En hacerlo incorrecto... ¿Por qué? Porque todo es normal... Así es como el diablo... Entra en la vida de las personas... Él no puede entrar de una manera... Eh... Fuerte... O pateando puertas... O pisando fuerte... ¿Por qué? Porque la gente se asusta... Pero si un día pone un pensamiento... El otro día pone otro... Y poco a poco va entrando... Cuando uno se da cuenta... La casa ya está minada... Y el pecado parece normal... ¿Aman al Señor? Esta es la edad en que nosotros vivimos... La edad loca de la odisea... El derecho de las gentes... Todo el mundo tiene derechos... Todo el mundo... La gente... Es increíble que la gente piensa que es libre... Cuando realmente es una esclava... La gente que... 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 Que goza de esta libertad... De salir por las noches... Y beber... Y volver... Al otro día... O por la noche... Vomitando de los borrachas que están... Piensan que son libres... Por eso puede hacer eso... Pero no se dan cuenta que son esclavas de eso... Esclavas de la droga... Del vicio... Del fumar... Del beber... Del salir... Es un vicio... Y la gente no se da cuenta... Ellos no pueden entender... Que hay algo más glorioso... Que los placeres de la carne... La gente no puede entender... Que hay una vida mejor... Que hay una manera de vivir... El otro día yo hablaba con... Con uno de mis niños... Y decía... Amor... Si tú te das cuenta... Ser cristiano... Vamos a quitar la religión... ¿Vale? Que Dios... Que el Señor nos perdone... ¿No? Pero quitemos la Biblia... Quitemos el mensaje... ¿Ya? Y no... Sin predicar mensaje... Sin predicar palabra... Aún así los cristianos son mejores... Porque... No molestamos a nadie... No estamos fregando la vida por ahí... No estamos tomando... No estamos de manera vulgar por la calle... Y ni haciendo lo que no debemos hacer... O sea... Para la sociedad el cristianismo es bueno... O sea que es mil veces... O diez mil veces... O un millón de veces... Mejor ser cristiano que un mundano... Amén... Pero nosotros sabemos que todo eso se debe al Señor Jesucristo... Porque si no fuera por Él... Estaríamos igual... No es por decir que la gente está mal... Por criticarlos... Aunque sabemos que está mal... Pero es... Como mirando y diciendo... Señor... Si no fuera por Ti... Yo estaría igual... Yo estaría en la misma situación... Yo estaría ciego... Quizás estaría metido en una religión... También como muchos están hoy en día... Creyendo que aman al Señor... O creyendo que aman la palabra... Cuando están engañados... ¿Aman al Señor? El mundo está en confusión... La gente no sabe qué hacer... Incluso... El mundo... O sea... El cosmos... Que nosotros vivimos... Es tan maléfico... Que trata de... Meter en la mente de las personas... Cómo deben de vivir... Pero la gente no se da cuenta... ¿Cómo hacen ellos? A través de la publicidad... A través de un... De un influencer... A través de una persona o de otra... Tiene que ser algo... Algo famoso... Estaba hablando con... Uno de mis niños... Dice... Si no es alguien famoso... No tiene sentido... ¿Por qué? Porque si cierta persona... Utiliza cierta marca de zapato... Si el individuo... El joven... El niño... No utiliza el mismo... La misma marca... Entonces no es nadie... Hablábamos con... Con Manu... Que la gente... Se pone una gorra... Y empieza... A decir... Yo soy el mejor... ¿Por qué? Porque lleva una gorra... Que dice no sé qué... Y pone unos deportivos... De los Nike... De los Air... De los últimos que salió... O de los Jordan... O de... Entonces... Entra en el cole... Como si fueran el mejor... Ya... Son los últimos... Y la gente dice... Ay... Si yo pudiera... Y el anhelo de la gente... ¿Qué es? Y el valor de la gente... ¿A qué se debe? Ellos... O sea... La persona no se da cuenta... Pero está siendo influenciada... Para pensar... Que la persona... Solo vale lo que viste... Y los niños... Son muy fáciles de influenciar... Todos caen los mismos... Entonces... ¿Qué pasa? Si el niño no tiene el Nike... O no tiene el... Lo que sea... Ahora el niño ya es... No... Yo no valgo nada... Mi vida no tiene sentido... Ya me voy a morir... Porque no tengo el iPhone... Porque no tengo el zapato... Porque no tengo nada... La vida se redujo... A un par de zapatos... La vida de una persona... Se redujo a lo que viste... O a lo que tiene... No dice el señor... Cuando la gente... Cuando estaba hablando... A las... Dando el sermón ahí... Él dijo... ¿No es la vida más que el vestido? ¿No es el pie más que el calzado? Dios sabe cómo proveer a sus hijos... Pero la gente no se da cuenta... Que el pensamiento de hoy en día es... Tú vales si tú tienes... Pero nosotros... Tenemos lo más valioso... Que es el señor Jesucristo... Para ellos es un vestido... Para ellos es un zapato... Para nosotros es lo más glorioso... ¿Por qué? Porque el zapato termina... La moda termina... ¿No? Yo decía esto a los niños... ¿Por qué? Porque cuando eran pequeños... Ellos tenían una cosa... Ya... Al principio era una cosa que... No sé si se acuerdan... La cosa es la que volteaba... Y Dios mío... Todos los niños tienen eso... Y todo eso es que bonito... Y que... Ay amor... Eso en tres días... No vas a querer más eso... No porque eso es lo último... Porque sí... Porque quiero... Venga ya... Venga... Cómpralo a chumina esa... Venga... Ahí da... Dos días... Es que literal... Yo eso era contado con los dedos... Dos días... Ya no valía ya... Ya quiera... Ya era otra cosa... Ya era el que apretaba... Venga ya... Si apenas ha soltado el otro... Ya tiene otra cosa... No porque eso sí es... Eso sí que ya... De por fin... Ya no te vuelvo a pedir nada en mi vida... Cómpralo... Ya... Mira... Dos días yo doy para eso... Vamos a exagerar... Te voy a dar una semana... Y listo... Era una semana... ¿Por qué? Porque es... Es la ley que rige el mundo hoy... El consumismo... El consumismo... Cuando encuentra el chuche... Pues hay un chuche más grande y mejor... Y entonces el niño va... Eso porque es niño... Ya... Una vez que crece... Ya es un coche... Ya es una cosa... Ya es otra... O sea... Cuando es niño... Los juguetes son baratos... Cuando crece... Ya los juguetes son caros... Ya... Porque así es el ser humano... Pero la gente no se da cuenta... Que va detrás de cosas vanas... Sin importar... O sea... Sin poner atención... De que hay algo más glorioso... Que todo eso... Eso va a pasar... Las modas van a pasar... Y va a llegar otro deportivo... Pero Dios nunca va a pasar... La palabra nunca va a pasar... ¿Por qué? Porque es eterna... Es triste ver el mundo hoy... Porque hay casos de gente... Que se matan por un... Por nada... Por una cosa sin sentido... Un sin sentido... Niños que literalmente se tiran... Al vacío... O se matan... O se cortan... Porque no han ganado un teléfono... O porque no han ganado... Literalmente un zapato... Una niña... Escuché de un... No sé con quién hablaba... Una niña que se mató... Porque quería un iPhone... Y la mamá no le dio... Y la niña se tiró... Ya está... Se murió por un iPhone... A ver... ¿Estamos en un mundo loco? Estamos en un mundo loco... El problema es que no nos dejemos arrastrar... Por la locura del mundo... Mira hermanos... Es triste ver la realidad... Pero nosotros ya la sabíamos... Porque la Biblia dijo... Como fue en los días de Noé... Como fue el desorden del día de Noé... Como fue en aquellos días... Así sería hoy... Una edad loca... Dios miró... Dice la palabra... Que Dios miró al mundo... Y vio que estaba corrompida la tierra... Que no había... O sea... No había cómo salvar a las personas... ¿Por qué? Porque sólo eran mal... Los designos de los pensamientos de ellos... Eran continuamente el mal... Ya sabíamos que iba a pasar eso... Ya sabíamos que antes de que Cristo... Antes que Cristo venga a esta tierra... Tiene que... Tiene que haber eso... Pero nosotros como cristianos... Aunque sabemos... Debemos de estar alerta... Para no dejarnos influenciar por estas cosas... Porque eso es lo que quiere el diablo... Mira... En el mensaje pasado que estamos hablando... El profeta... Él cuenta... No sé si se acuerdan... Que él habla de... El diablo hizo una conferencia... Con sus demonios... Ya... Y digo... Yo quiero engañar a la gente... Yo quiero engañar a la gente... Quiero que ellos sean engañados... ¿Cómo podemos hacer para engañar a los cristianos? Que salgan... O sea... Que dejen de creer a Dios... Uno decía de una manera... Otro decía de otra... Y uno decía... Vamos a destruir todas las iglesias... Y vamos a acabar con todas las iglesias... Entonces la gente deja de creer en Dios... Se levanta otro demonio más listo... Y dice... Pero vamos a ver... ¿Para qué va a destruir la iglesia? Si ahí lo estamos engañando... Va a destruir... Y no va a acabar el chiringuito... No... ¿Vamos? El mundo... A ver... El mundo es perverso... ¿Cómo la gente... Se dio cuenta que no podía... Que eso es demasiado... Entonces la gente... Se metió a la iglesia... ¿Estamos? Se metió a la iglesia... Como una forma de cobertura... ¿Ya? Como... Ya... Si Dios va a venir... Y va a destruir todo esto... Necesito... Tener una vía de escape... Porque siempre hay una vía de escape... ¿Estamos? Dios para que él sea justo... Él tiene que hacer una vía de escape... Si no, no sería Dios... Y tampoco sería justo... Entonces la gente busca su propia manera... ¿Qué es? Metemos a una iglesia... Y ahí... Estamos seguros... Venga lo que venga... ¿Cómo? Dice... Que tenemos que congregarnos... Y que tenemos que estar en un lugar... Entonces... Pero no se da cuenta que están engañados... Así no sirve servir a Dios... No sirve venir a la iglesia... Como... Eso predicaba el hermano Rodrigo... La vez pasada... Y decía... No sirve venir a la iglesia... Por miedo... Al ir al infierno... Se debe venir a la iglesia... ¿Por qué? ¿Se acuerdan o no? ¿Por qué? Por amor... Para eso uno congrega... Para eso uno sirve al Señor... Para eso uno lee la palabra... Para eso uno... Ahora... Para eso uno busca ser mejor... Porque si uno quiere ser mejor... Por miedo al ir al infierno... No tiene sentido... Es ilógico... ¿Aman al Señor? Para eso venimos a este lugar... No para perder tiempo... Sino para... Porque amamos al Señor... Sabemos que Él es el único... Que nos puede dar vida eterna... Y es la única vía de escape... No hay otra... ¿Pueden entender? El diablo... ¿Cómo vio que no podía... Afastar a la gente... O sea... Arrancar a la gente de la iglesia... El mundo... Metió el conformismo a la iglesia... Con que vengas a culto... Con que pague tus diezmos... Con que ores... Con que... Con que alabes al Señor... Con que escuche el sermón... No pasa nada... Ya eres un santo... ¿Para qué quieres más? ¿Ya? Es ahí donde empezó el diablo... Ya no puede en el mundo... Entonces empezamos en la iglesia... Yo digo hermano... ¿Qué sería de nosotros... Si no hubiera venido un mensaje... Para restaurar nuestras vidas? Si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros... Para rescatarnos de esa confusión... Estaríamos igual... No somos mejores... Porque nos creemos... O no somos mejores... Porque somos más altos... O... ¿Qué podríamos ser? Es por gracia... Hay un texto... En la palabra que dice... Pero Dios... Que rico en misericordia... Esa es la diferencia... Que hace la diferencia... Dios... Que es rico en misericordia... Hay un propósito... Para todo en esta vida... Amén al Señor... En los tiempos de Noé... Era una edad... Totalmente pecaminosa... O sea... De tal manera que Dios miró... Y dijo... Ya no hay manera... Vamos a solucionar eso... Pero él miró... Para que él fuera un Dios justo... Él miró... A ver qué encontraba... Y encontró a Noé... Dice la palabra... Que él fue justo en sus generaciones... Dios llega a Noé... Dice... Listo Noé... Aquí ya no hay... Esto ya no hay salida aquí... Construí un arca... Porque voy a salvar a la gente... Amén al Señor... Yo quiero salvar a la gente... O sea... Quiero que la gente... Pueda tener una oportunidad... Quiero que la gente... Pueda ver que yo... Les voy a ofrecer una vía... Para que ellos sean salvos... Construí un arca Noé... Y construyela de cierta medida... O sea... Grande... El arca tiene que ser... Tiene que tener tres niveles... Y tiene que ser enorme el arca... Para que quepa todo el mundo... Todo el que quiera ser salvo... Puede entrar... ¿Qué pasó? Noé fue... Construí el arca... Empieza a construir... Empieza a hacer... Y al mismo tiempo... A predicar... El mensaje... Un mensaje de restauración... Un mensaje de libertad... O sea... Un mensaje de escape... Escapa por tu vida... Noé empieza a predicar... Y la gente... ¿Qué hace? ¿Qué va? Eso es locura... Una edad moderna... Una edad científica... El profeta habla... Que ellos podían lanzar cohetes... Allá a la luna... Y mirar que no habían... Podían enviar aparatos... Era una edad avanzada... Yo les conté una vez... Estaban mirando unos documentales... De cosas que... El hombre no pudo descifrar... Eran cosas tremendas... Crearon una... Una cosa de esas de... ¿Nuclear? ¿Cómo se llama? No... Una... ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra... No... Una... Es una cosa... Una... Una caseta de esas... Total... Para la... Para... Donde construyen... Donde sale el uranio... Y todas esas cosas... Una compañía de esas de... De... ¿Ah? Hay una... Una planta nuclear... Correcto... Se me fue la palabra... Una planta nuclear... ¿Ya? Pero esa gente había construido en el suelo... Escarbaron por niveles... Ellos llegaron... Los científicos llegaron... Y había una estructura hecha... En la misma tierra... Hecha por niveles... Hechas como escalones enormes... De tal manera... Que ellos... Empezaron a medir hacia... La gente empezó a bajar... Y empezaron a ver que hacia abajo había... Radioactividad... Pero esa radioactividad no salía a la atmósfera... O sea... No salía del agujero... El agujero era totalmente abierto... No estaba sellado por ningún lado... Pero ellos hicieron de tal manera... Que la radioactividad no... No se elevaba más de cierto nivel... Hoy en día no se puede hacer eso... Coge un uranio y lo pone a... A donde pongas bajo tierra... Y eso va a salir por todo lado... De hecho la... La mujer esa que descubrió el uranio... Aún... Hoy en día los huesos de ella... Aún... Radian uranio... Y el libreto... Marge Currier... Creo que es... Creo que era esa... El mismo cuaderno de ella... Después de tantos años... Sigue teniendo radioactividad... Y tienen que mantenerlo bajo... Capas y capas de protección... Para no dañar a la gente... Pero... Mira lo inteligente que era esa gente... Que hicieron en la misma tierra... De tal... Y ellos no sabían cómo lo hicieron... Una superficie de dos... De como de tres metros... Por un metro... De un... De una planicie... De una parte de... De África... Estaba hecho perfectamente... Sus niveles... En 3D... Una maqueta de 3D... Hecho en piedra... Hace cuánto... Miles y miles de años... No se puede hacer nuevamente... En piedra... Era una edad moderna... Siquiera... Era una edad científica... Siquiera... Ellos podían hacer cosas... Podían teñir... De tal manera... Las momias... Que no... No podemos hacer esto hoy... Ellos eran científicos... Ellos podían hacerlo... Pero Dios... Tenía un plan... Amar al Señor... Dios vio todo eso... Vio la modernidad... Vio lo perverso... Que eran ellos... Con todo y eso... Dios siendo justo dijo... Vamos a hacer una vía de escape... Yo quiero que se salven... Porque dice la palabra... Que Dios no quiere... Que nada se pierda... Pero nosotros sabemos... Que sólo los que son de Él... No serán... Pero Dios... En su justa misericordia... Dijo... No haz el arca... Hazlo grande... Predica... 120 años... Vamos... Vamos... Por favor... Por favor... Arrepiéntase de sus pecados... Por favor... Acepten la manera de Dios... Si tú estás loco... Noé... Si no hay nada... Si no hay agua arriba... La tierra era regada desde abajo... Eso es lo que dice la palabra... Nunca había caído agua desde el cielo... Noé... ¿Cómo va a caer agua? Es imposible... Para Dios no hay nada imposible... Noé decía... Es que Dios dijo... ¿Cómo usted no va a querer decir... Si Dios dijo... Venga a predicar... Venga a predicar... Dios hermanos... Dios cumple su palabra... Hermano... Que si... Si les queda una cosa hoy... Como dice el mensajero de Dios... Si solo se les queda una cosa hoy... En todo el servicio... Hermanos... Quédese con eso... Dios cumple su palabra... Para bien o para mal... Porque si Dios... Si tiene una cosa... Si hay algo... Que Dios no puede hacer... Es fallar... Y si Él dijo eso... Él va a cumplir... Amar al Señor... La gente está ciega... No puede ver... Ellos no pueden... Como el profeta contaba un testimonio... De un hermano que llegó a él... Que no creía en sanidad divina... No creía... Y dijo... Hermano... Si es la sanidad divina... Es verdad... Hazme ciego... Dijo el hombre al profeta... Y el profeta lo miró y dijo... Pero si tú ya estás ciego... ¿Para qué te voy a hacer más ciego? Y yo me dije... ¿Cómo así que... Si tú ya estás más ciego... Ya no hay manera de hacerte más ciego... No puedes ver... ¿Cómo puede ser que... Las señales de Dios... Se esté obrando... Que Dios está resucitando a los muertos... Está sanando al enfermo... Está dando vida a aquel que lo necesita... Y tú no puedes ver... Y estés criticando... La palabra de Dios... Es que ya no tienes como estar más ciego... Eso fue lo que Jesús dijo a los fariseos... Ustedes son ciegos... ¿Por qué? Porque tienen ojos y no pueden ver... No pueden ver lo que Dios está haciendo... Nunca se han preguntado... ¿Por qué a la gente se le predica el mensaje... Y no puede entender? ¿Por qué a la gente se le dice la palabra... Y dice... No, no, no... Mejor no... Yo me quedo con lo que tengo... Y con eso soy bien... No puede entender... Hermano... Dios tiene sus predestinados... Eso para nosotros es alegría... ¿Por qué? Porque si no fuera por él... Tampoco estaríamos... Porque si no fuera por él... También seríamos ciegos... Pero por su misericordia... Y su gracia... Hoy estamos aquí... Podemos ver... Amén al Señor... Pónganse de pie por favor... ¿Vamos a terminar? Bendito sea el Señor... Dice el mensajero de Dios... Ahora... Hubo un tiempo de destrucción... Y antes de la destrucción... La tierra entera estaba llena de violencia... Si ustedes se fijan... Pueden ver al hombre comenzando a multiplicarse... La gente comienza a unirse... Hay una gran reunión de gente... Tal ciudad crece... Y tiene más habitantes... Lo primero que uno se da cuenta... Es que comienza a haber mecanismos de recreación... De allí pasan a las apuestas... A las apuestas a tomar... Y a la prostitución... Y destruye los hogares... Hay casamiento y divorcio... Y asesinatos... Sigue creciendo... Y creciendo así... Como una cadena interminable... Cuando Dios caminó... Solo con un hombre... Obtuvo favor con Dios... Pero cuando el hombre comenzó a multiplicarse... Y a unirse a otros y a otros... Entonces Satanás tuvo más campo para orar... Este hombre podría haber creído un poco inclinándose así... Y lo otro un poco de esta forma... Cuando Satanás entra... Enciende la mecha... Y todo se convierte en eso y aquello... Entra las imaginaciones... Y después la corrupción... Un hombre con Dios... Dice el mensajero... Es lo que Dios necesita... Pero cuando este hombre... Dice la palabra de Dios... Cuando él rechaza la gracia de Dios... Cuando él rechaza el llamado de Dios... Automáticamente él está... O sea... Él acepta la marca de la bestia... Amén al Señor... Mira lo que dice el mensajero... Ya para terminar... Ya para terminar... Hoy los hombres han sido cegados... Porque han rechazado la misericordia de Dios... Eso los lleva a juicio... Pero Dios en su amor y misericordia... Ha provisto una forma... Para que antes que caiga el juicio divino... Haya un camino... Dios abre una vía de escape... Para los que desean seguir este camino... ¿Cuántos quieren seguir el camino de Dios? Estas son sus misericordias... Y al abrir una vía de escape... No queriendo que ninguno perezca... Sino que todos... Vengan al arrepentimiento... Vamos a orar... Padre Celestial... Señor Jesucristo... Cuán grande es tu palabra Señor... Cuán grande es tu misericordia para con nosotros... Gracias por tu palabra... Gracias por tu mensaje Señor... Porque sabemos que es lo mejor... Que pudo pasar en nuestras vidas Señor... Permítanos ser fieles a ti... Permítanos ser sinceros... Delante de tu presencia Señor... Y caminar en integridad... En tu palabra... Te necesitamos Señor... Por eso dirige cada palabra... Cada corazón... En esta noche Señor... En esta tarde... Que pueda producir en nosotros Señor... Los frutos que tú quieres de nosotros... Ayúdanos a perseverar en medio de este mundo... Que se cae a pedazos Señor... Y que tu nombre... Tu gloria y tu honra... Sea derramada Señor... En nuestros corazones... Para dar un correcto testimonio... A este mundo que se cae a pedazos... Padre humildemente... Te pido Señor... Por las necesidades de tus hijos... Tú conoces el corazón... Y la necesidad de cada uno... También oramos Señor... Por nuestros hermanos... La hermana Raquel... El hermano Manuel Señor... Y sus hijos... Tú sabes que ellos están en necesidad... Ahora mismo Padre... Pero nosotros creemos... Que tú eres el mismo... Ayer, hoy, por siempre Padre... Tu palabra no puede fallar... Y tú prometiste Señor... Que lo que dos o tres pidieran en tu nombre... Tú lo harías Padre... Por eso en este momento... Nos inclinamos como un solo cuerpo... Para pedir que tú puedas dar sanidad... A aquellos niños Señor... Y que ellos puedan ver el poder de tu resurrección... El poderoso Dios... En este mundo Señor... En esta edad que nosotros vivimos... Obrando las mismas señales del pasado Padre... Pedimos por la sanidad de sus cuerpos... Y que tú puedas Señor... Tu nombre pueda ser exaltado en estas vidas... Venise a cada hijo tuyo... En esta mañana... En esta tarde Señor... Y da y contesta las peticiones de cada uno... Por el poder de tu Espíritu Santo... En el nombre del Señor... Es lo que hizo lo pedimos... Amén... Amén... Vamos a orar para ser despedidos... Salimos cantando... Aleluya al Señor... Vamos a orar... Padre celestial... Damos gracias Padre... Gracias por tu palabra... Por hacerte presente una vez más aquí... En medio nuestro Señor... Y hablarnos Señor... Padre salimos agradecidos contigo Señor... Padre llévanos con bien... Así como tú nos has traído Padre... Padre si es tu voluntad... Padre estar nuevamente aquí... En posibles servicios Padre... Señor seas tú visitándonos Padre otra vez... Padre guarda Señor al salir de este lugar... Padre salimos agradecidos y contentos contigo Padre... Lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo... Amén... Un saludo... Amén... En esta vida esperamos la victoria... A que el Señor... El mismo nos dará... Después iremos... Hasta correr el mundo... Donde se cose... Que tenga libertad... Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya el Señor Aleluya, aleluya, aleluya El Bolívar del César Muchas morallas Jesús ha prometido De las que Dios nos iba a preparar Dejan vueltas y siempre de sus hijos Amas de ellas nos vamos a rodar Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Bolívar del Tentador El año 15 la paz será abundante Al que ha tenido la tuya salvación Tu canto siempre dirá que fue perturbante Que fue librado de Tentador Aleluya, 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 aleluya El Bolívar del Tentador El Bolívar del Tentador El Bolívar del Tentador El Bolívar del Tentador El Bolívar del Tentador